Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina Lofer, guerra jurídica en castellano y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término Lofer empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a seis años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el Lofer no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Termina o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del Lofer y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos.